...que no se les han entregado, son un compromiso del 2016 que realmente a esta administración no le tocó. Nosotros estamos enfrentando el pago de estos uniformes, ya nosotros lo tenemos programado. Ya se había hablado con el líder sindical el viernes, donde se les había dado una fecha, que el día, la segunda catorcena de mayo es cuando se empiezan a pagar, para cubrir lo atrasado del 2016. Ahorita, nosotros ya estamos en los trámites de la licitación para lo del 2017, y se les va a cumplir con sus uniformes. Sus botas, sus iglús y todo lo de los gatorades, todo ese tema, todo ese tema del 2017 está resuelto. Lo único es que creo que no les está fluyendo la información a los empleados, no les está llegando la información como es. ¿Es un problema de comunicación entonces? Pues yo creo que debe ser un problema de comunicación, pero ahorita voy a salir yo fuera a platicarles toda la historia. Y yo creo que debe resolverse, porque al final de cuentas creemos que no hay ninguna situación como para que tengan detenido el servicio de recolección de basura. ¿Qué pasa si se mantienen en la idea de mantener sus candidatos? Pues eso vamos a ver ahorita, lo vamos a ver ahorita, vamos a platicar con ellos, definamos a ver qué va a suceder ahorita y después te pudiera dar una opinión dependiendo qué es lo que ellos dicen. ¿Es legal este paro? ¿Tiene su legalidad? Pues no pudiera decirte si es legal o no es legal, digo, a lo mejor es un sentir de ellos, que es creo yo fuerte comunicación, aquí nosotros venimos a eso, a informarles qué es lo que está sucediendo y a darles la información más clara y precisa. ¿Se siguen arrastrando problemas de la pasada administración? Pues por ejemplo esto de los uniformes, que es la situación que está detonando este tema ahorita, pues eso obviamente la administración pasada es algo que no cumplieron y nosotros vamos a tener que enfrentarlo. Porque al final de cuentas los empleados son los últimos que tienen la culpa en esto. ¿Equita una demanda por este tipo de retraso de la administración pasada? No sabría decirte, ese no es tema que traiga yo ahorita, es tema de sindicatura.